¿Qué es la denuncia de la ultraderecha fascista? Y las personas afectadas deben ser indignas, resarcidos en los daños ocasionados por la violencia fascista. Pero sin embargo desde el Partido Comunista creemos que quien debe pagar esos daños debe ser la derecha venezolana. Y deben ser sus financistas los que deben pagar estos destrozos. Porque ellos son los responsables de estas situaciones de destrozo que han ocurrido en el país y que están causando pérdidas económicas y materiales en la nación. Quienes convoca deben hacerse responsables de los destrozos. Y aquí es donde el Partido Comunista decimos que instituciones que financian estas movilizaciones abiertamente, como Fede Cámara, como Conce Comercio, como Fede Naga, deben hacerse responsables de resarcir a estos empresarios, a las instituciones públicas, los centros de salud que han sido afectados como consecuencia de la acción irracional de la violencia de la derecha venezolana. Y de esta manera nos pronunciamos de que así como creemos que no debe ser el pueblo trabajador quien pague la crisis, mucho menos debe ser el pueblo trabajador quien paguen las consecuencias de la violencia fascista del capitalismo, de la fuerza procapitalista imperialista venezolana.